Ok, buenas tardes chicos y padres de familia Ahora voy a realizar la explicación de las actividades que les he dejado en el anterior video Ok, por favor prestar mucha atención, ¿sí? Recuerden que la clase que hemos realizado son Daily Activities, ¿ok? Las actividades diarias Que es lo que realizamos día tras día, ¿verdad? Ok, empecemos entonces Ok, muy bien En esta imagen nosotros podemos ver A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pictures, ¿verdad? 6 pequeñas imágenes en las cuales Niñas y niños están realizando sus actividades, ¿verdad? Muy bien, entonces En picture number 1 En la imagen número 1 Estamos viendo a alguien que se está lavando las manos, ¿verdad? Y como hemos podido realizar en la clase Es decir, en el video pasado que yo les he enviado La niña se está lavando las manos, ¿ok? ¿Y cómo se dice lavarse las manos? Wash 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 Lavar My Mis Hands Manos Entonces será Wash my hands Ok, muy bien En picture number 2 En la imagen número 2 Podemos visualizar que una niña se encuentra durmiendo Entonces, ¿cómo decíamos dormir en inglés? Sleep Muy bien Picture number 3 Imagen número 3 Vemos a un niño que se está cepillando los dientes Entonces, ¿cómo se decía cepillar mis dientes? Brush my teeth Please, repeat after me Por favor, repitan después de mí Brush my teeth Ahora vamos a visualizar la imagen número 5 Una niña que se encuentra comiendo una deliciosa ensalada Ok A delicious salad Una deliciosa ensalada ¿Cómo se decía comer en inglés? Eat ¿Verdad? Eat En ese caso nosotros hemos realizado Desalinar Almorzar Y Cenar Pero en este caso vamos a agregarle un verbo más Que es Comer ¿Ok? Comer tus alimentos ¿Y cómo se dice comer en inglés? Eat ¿Ok? Very good Let's go to the picture number 6 Vamos a la página Perdón A la imagen número 6 Vemos a una niña de polo fucsia Que se encuentra caminando ¿Verdad? She is walk She is walk She is walk to the school Ella está camino al colegio ¿Verdad? Ella está caminando hacia su colegio Entonces será Walk Muy bien chicos Y así sucesivamente Vamos a trabajar La imagen número 4 Y 7 y 8 ¿Ok? Ok Ok chicos Entonces En esta imagen También tenemos que completar las oraciones Usando Las palabras que se encuentran En el recuadro ¿Ok? Please Repeat after me Por favor chicos Repitan después de mi Brush Brush Play Play Wash 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 Eat Eat Get up Get up Write Write Half 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 Watch 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 Go 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 Do 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 Read 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 Sleep Sleep Ok chicos En picture number 1 En la imagen número 1 Podemos visualizar A una señorita La cual se encuentra Levantándose ¿Verdad? Levantándose de su cama Entonces ¿Qué podríamos Comentar sobre ello? Que la señorita Se está levantando ¿Y a qué hora Se está levantando? A las 5 y media De la mañana Perfecto Entonces Como yo ya sé Como digo Levantarse Hoy me levanto A las Podría Ejemplificar Que Yo me levanto A las 5 y media Entonces Sería I get up ¿Verdad? Es por ello que ya está tachada Porque ya está realizado I get up At 5 30 O Yo me levanto A las 5 y media De la mañana Ok Picture number 2 Imagen número 2 Podemos visualizar Que la señorita Se encuentra Lavándose la cara ¿Verdad? Lavándose el rostro Y como se decía Lavarse en inglés Wash 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 También recuerda Que puedes realizar Todas las actividades Con la ayuda De un diccionario Ok O con la ayuda De un Traductor Excelente Pero lo más ideal Sería que Te ayudes De un diccionario ¿Verdad? Ok Sigamos entonces I wash my face Yo me lavo La cara Ok Very good Picture number 3 La niña se encuentra Cepillándose los dientes ¿Verdad? How do you say Cepillar in English? Brush I brush my feet Yo me cepillo los dientes Very good Picture number 4 Imagen número 4 Yo desayuno Recuerda que Half breakfast Es desayunar ¿Verdad? Y si yo Le agrego en la oración Al pronombre personal I Que significa Yo Entrando el contexto Diría Yo desayuno Ok Let's go to the picture Number 5 Vemos a un niño Con su madre Que se están dirigiendo Hacia el colegio ¿Verdad? Como de Como diría yo Yo voy al Muy bien Eso es tarea Para ustedes Ok Let's go to the picture Number 6 Vamos a la imagen Número 6 Ok Ok niños Entonces En picture number 6 En la imagen Número 6 Podemos visualizar Que un niño Se encuentra Estudiando ¿Verdad? Yo leo y escribo Read Leer Write Escribir Ok Picture number 7 La imagen Número 7 Es para ustedes Dice Cuando tengo I have lunch Yo almuerzo En este caso In picture number 7 Sería Half ¿Verdad? Al igual que el número 4 Ok Picture number 8 Imagen número 8 Yo Espacio Fútbol Yo Fútbol Entonces sería Yo juego fútbol How do you say Jugar in English? Play ¿Verdad? Excelente Let's go to the picture Number 9 Se encuentran Dos niños ¿Verdad? Uno de ellos Estás realizando Manualidades Y el otro Se encuentra Viendo televisión Entonces Estamos hablando De un niño Solo un niño Se encuentra Viendo televisión How do you say Ver? Ver significa Watch Ver televisión Watch TV Eso lo tienen que realizar Ustedes Ok Picture number 10 Imagen número 10 Yo realizo Mi tarea Podemos visualizar Que un niño Se encuentra Realizando sus actividades De verdad Sus tareas I do My homework Yo Hago Mis tareas Yo Realizo Mis tareas Ok And the last El último Chicos Podemos ver Que Alguien se está Acostando ¿Verdad? Alguien se está Acostando A las 8 De la Noche Entonces ¿Qué es lo que Podemos entender En la imagen Número 11? Es que la niña Está haciendo mención A que Ella Se duerme A las 8 De la noche Yo duermo A las 8 De la noche How do you say Dormir In English Sleep Very good Very good Ok chicos Entonces Ahora Nosotros Vamos a repasar Dichos Verbos Aprendidos En esta Tipa Ok Ok So Now Ahora We are Gonna Practice The Verb Ahora Vamos a Praticar Los verbos Que hemos Trabajado En clase Ok First Primero You have To repeat After me Tienes que repetir Después de mi Ok Brush Brush Cepillar Wash Wash Lavar Get up Get up Get up Levantarse Have Have Tener Go Go Ir Read Read Leer Play 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 Jugar 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 Eat Eat Comer Write Write Escribir Watch 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 Ver Do Do Hacer O Realizar András Y el último Chicos Sleep Sleep Dormir Ok Chicos Hemos llegado A la última Diapositiva Espero que hayan Entendido Cómo vamos a Trabajar Y de qué Manera Vamos a A Realizar Dichas Actividades Académicas Las cuales Yo les he Dejado Ok Por favor No se olviden Que cualquier Duda O consulta Me la pueden Llegar A Llegar A Saber Por El whatsapp Internet Ok Sin nada más Que decir Thank you And see you Later Muchas gracias Y hasta luego